¡Hola! 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 ¡Mami! ¡Estamos platicando! ¡Sí, mami! ¡Estamos platicando! ¡No estamos hablando de verdad! ¡Está bien! Yo le decía... ¡Bonito! ¡Está bien! ¡Muñeco! ¡Dale, Erick! ¡Te estoy firmando! ¡Dale! ¡Ey! Ok, por favor, levántate! ¡Levántate! 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 ¡Oye! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mami! ¡El ведés! ¡Mira el aire! ¡Hay que cerrar eso! ¡No dejes que el pelo entre, mami! ¡Montón de terrestre, tendrían que sacar perros, perros, perros! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mamá! 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 No, 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 no. Es que no hay foto. ¿El video? Déjame posar, que no hay foto. ¿Qué bonito es ese? Ahora sabemos cómo es el video de este, no sabemos.